Hola soy Víctor Gamer y estamos aquí en un nuevo video, estamos jugando el juego del calamar pero es pixel pero esta vez estamos en el de la galleta ok, vamos a comenzar Antes que nada no olvides darle like al video y también Y bien, gané, bueno esto fue todo por el video, adiós